Oye, estamos aquí. Hoy me estoy grabando yo mismo, no hay más nadie. ¡Ego! Estamos haciendo un nuevo tema. Vamos a ponerle un previo aquí para que escuchen. No importa lo que haces, cerca de ella misma. Cada noche y todo el día, descanse, descanse, descanse. No hay más nadie, estamos solos. No tenemos mucho, ni a los pianitos, caballitos, nada. Estamos haciendo música con qué. Cuando tengamos lo que tengamos que tener, preocúpense.